Música Yo sé que por tu belleza, prenda querida, te marchas con mi cariño Pero tú no tienes culpa que mi corazón esté tan adolorido Siento ganas de llorar cuando tú no estás conmigo Triste me pongo a pensar lo que por ti yo he sufrido Y si no estás a mi lado, para mí es un gran martirio Siento ganas de llorar cuando tú no estás conmigo Triste me pongo a pensar lo que por ti yo he sufrido Y si no estás a mi lado, para mí es un gran martirio Con padre Pedro Rodríguez, el hombre del caserío Música Tú debes de comprender, mi cariñito, que yo siempre te he querido Y que me daré la muerte, daré la muerte si me estás en olvido Porque quedaré en el aire como errante pajarillo Con mi pecho doloroso y el corazón herido Pero si estás a mi lado, paso a mi tiempo divino Porque quedaré en el aire como errante pajarillo Con mi pecho doloroso y el corazón herido Pero si estás a mi lado, paso a mi tiempo divino ¡Gracias! 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 ¡Gracias!